Con cargos de entrenador y activo de la sede de Moquegua, Tanaerequipa, y muy aparte deportista activo y entrenador de mi mano. Claro, ustedes van a viajar a la capital de la república justamente a representar a la región de Moquegua, ¿no? Bueno, sí, en este caso se nos hicieron una invitación general para el campeonato en Lima, que es el nacional, para el selectivo del sudamericano en Chile y selectivos posiblemente para el mundial 2020 que se realizará en Argentina. Claro, ¿tu nombre? Mi nombre es Carlos Manuel de Monti Muñaz. Como claro lo dijo mi hermano, él es mi hermano y mi maestro, que me han buscado practicar este deporte y ahora nos han hecho la invitación para el campeonato nacional en Lima, selectivo sudamericano en Chile. ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 15 años. ¿15 años? Sí. ¿De qué colegio eres? Yo soy mandarino, vecino coronel Manuel de la Torre. Claro, ¿qué se siente representar a la región de Moquegua en este torneo en Lima? Bueno, ante todo yo estoy emocionado, feliz porque voy a ir representando a mi región. Y, o sea, yo pienso dar más de mi 100% para poder ganar este campeonato y ser seleccionado para el sudamericano en Chile. ¿Cómo es el entrenamiento de ustedes? ¿Cómo, bueno, debe ser coordinado, no? ¿Cómo son hermanos ustedes? Sí, en ese caso yo entreno, yo enseño en el estadio a diferentes alumnos, pero muy aparte lo enseño a él en mi casa, en lugares donde, no sé, donde prácticamente solo yo y él nos podamos entrenar prácticamente un poco más duro de lo normal. Sí, nosotros, digamos, nosotros normalmente en ejercicio físico, digamos. Ajá. En el estadio ellos practican, digamos, en planchas, ranas, sentadillas. Lo que ellos hacen, nosotros hacemos al triple o al cuátruple para nosotros poder incrementar nuestra potencia y velocidad en lo que es golpes, patadas, técnicas judo, jiu-jitsu. Claro, ustedes acaban de salir justamente de la oficina de la gobernación. ¿Han recibido algún apoyo, tal vez, por parte del gobernador? Sí, el gobernador, le agradezco de todo corazón, me apoyó en lo que son los pasajes para yo poder ser presidente en el campeonato y poder llevar en alto nuestra rigencia en el que va. Claro, ¿y la municipalidad les está apoyando, la provincial? No. Nada, claro, bueno, entonces, eso es lo que podemos informar. Algo más en la parte final de... Algo más en la parte final, algún mensaje a tus compañeros, a... Bueno, a todos, bueno, saludos a todos mis compañeros y a toda la población de Muquegua, que, bueno, que a todos tienen que, bueno, no guiarse solamente de nosotros, o sea, si nosotros pudimos, ¿por qué no ellos? O sea, tienen que... Tienen que inspirarse en hacer el deporte, bueno, no solamente este deporte, sino otros deportes. Hay varios deportes en que ellos pueden ser buenos y no solamente dedicarse al vicio, al celular y todo eso, tienen que como conllevar una vida sana. Claro, muchas gracias.